La Fiscalía General de la Nación confirmó que al domicilio del Vicefiscal General de la Nación ingresaron ladrones que robaron equipos de cómputo con información de procesos. Paula Bolívar, nuestra corresponsal de la agencia aliada RPTV, tiene más detalles. Paula, adelante, buena tarde. Un saludo para todos nuestros televidentes. El CTI de la Fiscalía confirmó que anoche un grupo de personas desconocidas ingresaron al apartamento del Vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, en un exclusivo lugar de Bogotá. Allí fueron hurtados objetos personales como su computador portátil, según los últimos trinos del Twitter de la Fiscalía General de la Nación. aseguran que ese juego es claramente el lenguaje de los criminales y no serán intimidados por esto. En este momento, el cuerpo técnico asume la investigación para descubrir quiénes fueron los responsables del hurto en el apartamento del Vicefiscal General de la Nación. Desde Bogotá, informó Paula Bolívar, Noticias RPTV.